A continuación disfruten del mensaje predicado por el reverendo Osvaldo Tona, Cristo revelado en su propia palabra, parte 8. Aleluya, le decimos aleluya al glorioso, le decimos gloria a Dios, Dios los bendiga, gloria a Dios. Dios los guarde, amén. El canto de las aves me habla de ti, amén. El canto del ave me habla de ti, el llanto de un niño al nacer. El grato perfume que exhala una flor, la belleza de un atardecer. Pero la obra más grande, Señor, donde todo tu amor se mostró, fue salvar del pecado y de condenación mi pobre ser. El canto, el canto del ave me habla de ti, amén. El canto del ave me habla de ti, amén. Aleluya, el canto del ave me habla de ti, amén. Recibe hoy, recibe hoy, recibe hoy mi alabanza, Señor, que con gozo elevo a ti. Yo te rindo, mi vida, mi fuerza, mi ser, glorioso Dios, glorioso Dios, glorioso Dios. Amén. Damos gloria a Dios. Señor nos bendiga en esta noche, gloria a Dios. No hay otra cosa que hacer sino agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, amén. Estando muertos nos dio vida, gloria al Señor. Estando perdidos nos encontró, amén. Y sin conocimiento de la palabra nos la reveló, amén. Que Dios nos bendiga en esta noche, gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor. Esperamos que en esta noche una vez más nos ayude, nos bendiga. Nos ve su palabra revelada, gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir la escritura. Primera de Corintios, capítulo 2. Hermana Rosa de Aponte que está de cumpleaños, me informaron por ahí. Amén. Sí, hermana. Dios le bendiga. Amén. La felicitamos, hermanita. Dios le bendiga. Señor le conceda el deseo de su corazón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esa es la palabra, la promesa para nosotros. El deseo del corazón le viste y no le negaste lo que sus labios pronunciaron. Así que pronuncie cosas buenas. Amén. Amén. Que a mí me sale todo malo. Te va a seguir saliendo todo malo porque es lo que estás diciendo. La escritura se cumple. Mira el cuidado que hay que tener para hablar. Amén. No negaste lo que sus labios pronunciaron. Amén. Bien, vamos a leer unos versos solamente aquí de la escritura. Según 1 Corintios capítulo 2. Gloria a Dios. El verso 11, vamos a leer. Verso 11 al 16. Dicen el nombre del Señor Jesucristo. Porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con doctras palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu, del espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Porque quien conoció la mente del Señor, quien le intruyó, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Dios bendiga la palabra y nos ayude. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias. Alabamos, bendecimos tu nombre,... Por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos. Agradeciéndote, Padre amado, por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Padre celestial, no podemos dejar, oh Dios, de pensar, oh Dios amado, en esa obra gloriosa, reventora. Padre amado, lo que tú hiciste por nosotros, dándonos vida en abundance. bendice oh Dios a cada uno de tus hijos que en esta noche recibamos la palabra con gozo en nuestros corazones acentuada con un amén Señor cada palabra que sale de tu boca Señor porque son palabras que son espíritu y son vida bendícenos en esta noche el hablar y el oír Señor y que seamos una vez más edificados para la gloria de tu nombre Padre Celestial estamos confiados en ti Padre Celestial como acabamos de mencionar tu palabra lo dice el deseo del corazón le viste y no negaste lo que sus labios pronuncian Padre mira Señor la necesidad que presentamos anoche a favor de esta niña Señor esta joven que está hospitalizada con estas quemaduras Señor Padre está en un estado delicado Señor pero su familia está creyendo Padre amado que tú eres Jehová el sanador restaura los seguidos Señor ten misericordia Padre amado visítala allí donde está Señor y tú le ves liberación salud completa por el poder de tu palabra Señor en el nombre de Jesucristo lo creemos danos ahora pues gracias y dirección en el nombre de Jesucristo amén pueden sentarse lo que hemos venido hablando acerca de Cristo revelado en su propia palabra gloria a Dios viendo aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo acerca de las cosas o del espíritu del hombre como llegamos a saber lo que está en el hombre sino que el hombre es el que sabe lo que está en él el espíritu del hombre sabe lo que está en él amén y entonces imagínense como podemos nosotros llegar entonces a saber o a entender o a recibir las cosas que son de Dios dice Pablo el hombre animal mire como lo dice Pablo aquí el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu del espíritu de Dios porque le son locura amén le son locura por eso la gente ve a un creyente y para él es una locura toda su manera o toda su vida ver creyente es una locura porque inmediatamente lo que dicen es está perdiendo el tiempo no está disfrutando la vida y tantas cosas que pueden decir eso lo dice el hombre animal amén pero gracias a Dios que usted no es hombre animal era un hombre animal amén ahora es un hombre espiritual si se ha levantado esa posición amén porque no es solamente decir si soy yo pero no vamos a ver los frutos amén porque ahora el hombre espiritual fíjese recibe las cosas que son de Dios no le son locura más bien le son de gozo y de alegría porque son las cosas que Dios preparó para nosotros bendito el nombre del Señor por eso dice Pablo estas cosas las cuales hablamos no con doctrina las palabras de humana sabiduría más con doctrina del espíritu amén si es una doctrina del espíritu como dice Pablo acomodando lo espiritual a lo espiritual amén gloria a Dios ahora que importancia es saber que el espíritu de Dios hoy nos ha dado nosotros a conocer la palabra pero fíjese tuvo que con razón tuvo que haber una operación en nosotros un cambio de vida de naturaleza para poder llegar a entender las cosas que son de Dios ahora porque usted le dice a alguien allá afuera un hombre como dice Pablo aquí animal usted le dice mira tiene que nacer otra vez le puede decir la misma expresión que dijo Nicodemo oye sería hasta bueno nacer otra vez para volver a llegar a ser un niño a llegar a ser un joven quizá lo piensa de esa manera pero cuando empezamos a hablar por la escritura eso le es locura a él amén bendito sea el señor pero se necesita entonces por eso recibir el espíritu de Dios para entonces acomodar las cosas correctamente escrituralmente como le decíamos al principio del mensaje no interpretando la palabra no colocándola mal y entonces no nos bilocamos pero el hombre animal fíjese como está bilocado ellos pretenden como le dice hallar gracia con Dios sin aceptar el medio por el cual Dios dio su vida o el sacrificio que él hizo por nosotros el hombre cree que bueno al final yo le hice bien a la gente no tengo enemigos de todas estas cosas pero la escritura dice que si no se arrepienten todos perecerán amén gloria a Dios ahora todos estamos nosotros conscientes de lo que Dios en su gracia pues se ha propuesto hacer en este tiempo final como pueblo de Dios como la novia del señor que somos Dios pues ha venido mostrándonos la verdad ha venido dice el profeta ha venido descendiendo a la tierra para darse a conocer al hombre gloria al señor y estamos en el tiempo donde veíamos o veíamos los profetas decir hablar de este tiempo imagínese Zacarías decir que este tiempo era un tiempo que era ni claro ni oscuro amén era un tiempo de penumbra que es la hora más terrible que es la hora peligrosa porque no es de día ni de noche y en esa hora no hacen efecto las luces amén es una hora peligrosa pero dijo el profeta que a la hora de la tarde iba a haber luz habría luz y esa es la luz que nosotros estamos disfrutando hoy con el mensaje gloria al señor amén entonces cuando esta luz ha resplandecido en nosotros es para que caminemos en ella para que andemos en luz como digo de luz dice la escritura gloria al señor y dice aquí el profeta Beledad en una haciendo referencia a lo que es o averiguando lo que son estas luces dice el profeta el profeta dijo que habría luz pero el dijo a que hora al mediodía acaso amén el profeta dijo al caer la tarde amén ahora para que es enviada la luz la luz es enviada para que usted pueda ver por donde va amén por eso usted hoy hoy usted no puede andar desorientado usted tiene que saber por donde anda cuanto dice el amén estamos hablando del sentido espiritual usted tiene que saber donde anda usted tiene que saber que está haciendo amén ahora el que queda sorprendido en este tiempo que excusa irá presentada porque no hay excusa todo ha sido dado a conocer en este tiempo amén ahora esto dice el profeta acá la luz viene entonces para que nosotros nos podamos mover para que podamos ver a donde vamos como movilizarnos amén y ver donde estamos cuanto dice el amén gloria a dios entonces fíjese en este tiempo de la tarde que ha venido esta luz para guiarnos para orientarnos para señalarnos el camino por eso no podemos andar adivinando no podemos estar con interrogantes hoy será esta la verdad será que ya todo está revelado o habrá cosas que todavía dios no ha revelado cuando alguien empieza así vacilante debe decirle está en tiniebla todavía amén no ha recibido la luz de la palabra como el profeta decía al principio de este mensaje esto nos estabiliza y al estar estabilizado es porque estamos serenos amén no estamos inquietos no estamos serenos estamos anclados tenemos un poste de amarre bendito el nombre del señor amén ahora fíjese una partecita que quiero mencionarle ajá fíjese aquí él dice que al venir de esta luz entonces en este tiempo donde el hijo de Dios sería revelado la manifestación del hijo del hombre ahora el hijo del hombre en realidad fue revelado potencialmente solo por unos cuantos momentos allá justo antes de que Sodoma fuera quemado ahora ese hombre que se manifestó allá era Elohim era Dios amén y Jesús es Dios Dios fue revelado potencialmente allí mismo por unos momentos para hablarle a Abraham en el juicio investigador solo por un momento acuérdense que habló con Abraham se comió lo que se comió bebió la leche y toda esta cosa y se desvaneció cumplió su propósito amén gloria a Dios ahora dice el profeta acá fíjese solo por un momento el hijo del hombre fue revelado Elohim ahora dice porque la misma mañana la mismísima mañana siguiente Sodoma fue quemada amén fue quemada antes de que el sol pudiera salir de nuevo así que no puede quedar mire esto ninguna organización ni tampoco puede haber ningún adelanto más de lo que está sucediendo ahora mismo porque ella arderá antes de que el día raye de nuevo amén estamos esperando ajá momentico dice la escritura que hace profeta hacemos bien de estar atento como una antorcha que arde estamos atentos a la palabra profética amén hasta cuando hasta cuando dice pedro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones entonces estamos haciendo bien de estar atentos a la palabra profética hasta que el día esclarezca completamente y el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones amén gloria al señor ahora dice profeta acá depresión que el mundo no lo ha entendido yo creo que muchos creyentes todavía en el mensaje no lo han entendido tampoco y el profeta dijo aquí el avivamiento ha terminado que dice usted amén dice ha terminado por toda la nación ya no van a haber más avivamiento amén grandes avivamientos arrasadores nunca lo recibirán ustedes pudieran tener una reunión intelectual pero yo quiero decir un avivamiento espiritual lo hemos visto todo y espero que usted lo capte dijo él amén ahora imagínese esto fue dicho en agosto del 65 unos cuantos años amén ahora lo estoy diciendo de tal manera que espero que lo capte ha terminado se acabó entonces un buen ministro vino y le dijo a él mano blanca si tan solo pudiera tener el gozo del señor en mi corazón yo le dije hijo el avivamiento ha terminado amén los estabilizadores han sido puestos en el barco amén gente esperando sentir cosas aquí eso se acabó amén todas esas sensaciones humanas superficiales pasaron amén ¿a dónde están esos grandes avivamientos grandes olas espantosas están aquí afuera delante de nosotros pero sabemos que un poco más allá de esa ola estamos acercándonos a la orilla estamos acercándonos a la orilla solo quédese estable amén quédese en la palabra quédese con Dios no importa cómo se sientan amén que otra cosa quédese con la palabra amén deje que se quede estable cuando usted ve esas nubes enormes a nuestro alrededor y tormenta viniendo y todo lo demás de lo que se está hablando nuestro estabilizador está directamente en la palabra gloria a Dios ahora Dios dijo Dios dijo que estaría aquí y dice la palabra y Pablo el apóstol le dice si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros? ahora eso nos da estabilidad eso nos da confianza ay si tan solo yo pudiera sentirlo no es el asunto de sentirlo es de creerlo bendito sea Dios amén Dios dijo que estaría aquí amén gloria al nombre del Señor ahora nadie podrá ahogarnos recuerde eso amén dice nos ponen en la sepultura que va a suceder saldremos de allí porque estamos estabilizados en Dios el salmista mismo dijo no moriré sino que viviré como sabía él que iba a vivir otra vez amén viviré y contaré las obras de Jehová amén pero apenas nos toca una cosita por ahí y estamos ay Dios si me muero es lo mejor que nos puede pasar Pablo dijo yo deseo ser desatado y estar con Cristo lo cual es mucho mejor bendito el nombre del Señor amén ahora cualquier cosa que venga déjela que venga cuál es el temor lo que sea lo que va a ser no hay ninguna diferencia estamos anclados en Jesús ahora si está anclado está confiado ahora si no está anclado está lleno de temores amén lo asusta hasta un trapo en el solar amén si usted vive vive para la gloria de Dios si muere muere para la gloria de Dios amén ahora eso es lo que quiero hacer cuando todo haya terminado no quiero quedarme más tiempo quiero ir a mi recompensa lo que él me compró no lo que yo me gané sino lo que él compró lo que él por gracia me dio bendito el nombre del Señor así que veamos esas luces del atardecer aquí hoy amén y aquí está lo que le comentaba de qué sirve la luz de qué sirve tener luz si no tiene ojos para ver cómo moverse en ella si está ciego amén hay envíanos luz Señor y se lo envía la luz y es ciego para qué le sirve la luz a un ciego no le sirve para nada amén que la luz del atardecer la luz se enciende para revelar algo amén si hay algo ustedes tocan y no pueden entender qué es en la oscuridad entonces encienda la luz no lo entiendo encienda la luz Dios es luz amén es para revelar fíjese que lo que ha hecho Malaquías 4 cuántas veces se han recitado y hemos recitado ese texto y decimos William Brown cumplió Malaquías 4 5 pero cuánto le ha sido revelado Malaquías 4 5 hace lo mismo qué iban a hacer o qué iba a hacer la apertura de los 7 sellos donde todas las denominaciones se habían tambaleado qué era lo que iban a hacer los 7 sellos volvernos intelectuales no era revelarnos la palabra bendito el nombre del señor sacar a la luz la verdad de Dios que estaba allí oculta a dónde ha oído usted alguna vez yo nunca lo llego a oír y estamos escuchando no por por decimos esto por algo por jactarnos no líbranos Dios pero pero de que tenemos tengo uso de razón que sale hermano también y hermano y algunos por acá hermano Arturo que habíamos oído de los sellos los 7 sellos y lo habíamos leído y todo cuando teníamos ya apenas un poquito de conocimiento ya cuando uno iba entrando en una edad pero nunca habíamos llegado a entender lo que significaban esos 7 sellos amén pero a medida que la luz de Dios ha venido en la que nos ha dado a conocer esta verdad nunca llegamos a escuchar fuera allá fuera sino en este mensaje que Apocalipsis 10 se cumplió en este tiempo ningún predicador habla de que el Señor descendió y pisó la tierra y puso el pie sobre el mar y sobre la tierra y juró que el tiempo se acabó eso lo oímos fue a través de Malaquías 4 o 5 amén ahora de que sirve revelar tiene que haber ojos primero para ver oye yo te quiero mostrar algo pero si le va a mostrar a algún ciego como es que le va a mostrar no va a ver nada primero Dios tiene que abrirse de los ojos y Dios en este tiempo le ha abierto los ojos a sus elegidos cuanto dicen amén alabado sea el nombre de Jesús como decíamos el domingo el primer milagro que Dios hizo fue abrir los ojos después de resurrección abrir los ojos a quien a los de la calle a los suyos a su discípulo a dos de ellos uno de ellos era Pedro y el otro era creo que Juan amén iban ahí turbados iban tristes y todas estas cosas Dios le abrió los ojos primero les habló la palabra y después cuando les parte el pan se le abren los ojos ahí se llevó efecto ¿sabe qué? el colirio de Dios amén alabado sea Dios entonces fíjese para revelar entonces Maraquías 4 Lucas 17 30 Juan 14 12 que eso es algo que el mundo todavía no entiende y algunos evangélicos todavía se rascan la cabeza cuando decimos acerca de Juan 14 12 de cierto de cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago también el hará y mayores que estas hará porque yo voy al padre eso es así dice el señor amén ahora eso tiene que ser revelado al creyente ¿cómo lo voy a hacer? no es usted es Dios yo no tengo poder es que le está diciendo que tiene poder el poder lo tiene él el que dijo toda potestad me da en el cielo y en la tierra y se la transmite a su vaso de barro amén alabado sea el nombre del señor bendito sea Dios y mire Juan 15 24 si no hubiera hecho entre ellos obras cuales ningún otro ha hecho no tendrían pecado mas ahora las han visto y me aborrecen a mí y a mi padre este es el resultado del cumplimiento de Juan 14 2 por hacer las obras del padre la gente no te va a empezar a aplaudir gloria a Dios llegaron los hijos de Dios que tremendo Dios vamos a mirar esto hay que festejarlo no va a ser para ellos de condenación amén para nosotros de glorificación a Dios pero no van a poder negar que verdaderamente Dios está con esto amén alabado sea el nombre del señor ahora fíjese como Dios vino entonces para revelar para abrir todas estas verdades a un pueblo que Dios sacó de la oscuridad que Dios sacó de la ceguera un pueblo que Dios vistió porque estamos venudos nos vistió con su palabra ¿cuánto dice amén? alabado sea el nombre del señor ahora mire esto es lo que dice el profeta en los últimos días cuando las luces del atardecer empiecen a resplandecer los ojos serán abiertos y ustedes verán a donde van amén a donde van ustedes verán a donde van entonces el cuerpo ya está formado parado sobre sus pies poniendo moviéndose en movimiento moviéndose por el espíritu santo hemos venido hablando de un cuerpo con muchos miembros pero todos los miembros no tienen la misma operación pero cada uno va obrando donde Dios lo colocó amén amén gloria al señor ahora el mismo que se movió sobre los profetas que escribieron la biblia el mismo espíritu santo moviéndose en un cuerpo lleno con el espíritu santo movido en el espíritu santo fuera de toda organización y de todo linaje lengua y pueblo es un pueblo separado bendito el nombre del señor amén ahora véalo a él ahora en su palabra y toda su palabra manifestada aquí delante de nosotros ahora no es de dudar acuérdese que dudar o no creer esto es un pecado imperdonable dijo el profeta porque Dios dándose a conocer delante de nosotros bendito Dios por eso dice él aquí iglesia del Dios viviente créale con todo lo que está en usted agárrese de esa rueda amén en medio de la rueda déjela estabilizar todo el movimiento y todo lo que usted pueda hacer todo pensamiento que usted tiene que sea controlado por esa torre en el interior de usted porque Dios está en su palabra en esta hora en las luces del atardecer mostrando la luz bendito el nombre del Señor ahora ha habido un movimiento de Dios en el transcurso de esta edad todos lo hemos sabido como Dios levantó todos esos reformadores amén bendito el nombre del Señor se encendieron esas luces cada parábola a donde quiera que vamos a la naturaleza a la Biblia fíjese Daniel vio el rey Vestevía todos vieron estas cosas amén hubo un movimiento de la mano amor Wesley hubo un movimiento de fundamento Lutero amor nunca hubo uno más grande fue llamado el movimiento de Wesley enviaron misioneros a todo el mundo amén uno de los movimientos más grandes que fue llevado a cabo en la edad antes de esa luego vino la edad de los pentecostales luego entraron diferentes vedos y cosas la edad pentecostal de lengua la nariz y lo demás ahora están los ojos ahora de que sirve que se necesiten o de que sirve que necesiten ojos o necesiten luz si esos ojos no estuvieran allí para ver tiene que haber ojos primero amén para ver luego cuando eso vino él abrió los siete sellos y reveló la luz del atardecer tomando todos los misterios que habían estado escondidos durante estas edades de la iglesia y ahora los reveló como él lo prometió hacerlo en apocalipsis diez uno al siete y estamos entonces ubicados dice el profeta acá en medio de la palabra y la palabra siendo revelada nosotros por jesucristo siendo revelada por jesucristo no es el hermano que la está revelando es el mismo señor revelándola y siendo nosotros subsúbditos debemos de caminar cerca del autor que Dios para entenderla amén necesita entenderla para que ella revele amén que tienes para mí que yo haga es la pregunta amén porque si estamos caminando cerca del autor el autor nos guía ahora la pregunta sería que tienes para mí que yo haga debo de ir a los campos predicar el evangelio o debo quedarme en casa amén que cree usted que le dirá el espíritu de Dios amén se queda en casa o previca el evangelio pareciera que esa fuera la respuesta pero a uno le dirá quédate en casa a otro le dirá previca el evangelio ¿está usted hecho? amén ahora no importa lo que sea dice el hermano Blanca si debo de ser si usted debe de ser una ama de casa obedezca lo que el espíritu le dice no que yo tenga predicar el evangelio no el señor está diciendo sea una ama de casa amén porque hemos visto casos donde ha habido problemas familiares por causa de que la esposa salió a predicar el evangelio y dejó abandonado el esposo y los hijos y la casa y llegaba cansada en la tarde quien iba a cocinar llega cansada quería bañarse y quería descansar yo le estaba sirviendo al señor pues resulta que el espíritu santo aquí le dice es una ama de casa con esto no estamos diciendo que usted no puede testificar testifique pero siempre en el orden amén amén entonces si debe ser una buena madre séalo si debo de hacer esto aquello lo otro sea lo que sea si debo de ser un agricultor sea lo que sea señor que quieres que yo haga ahora la gente siempre a veces inclinan la balanza en un solo lado hay un equilibrio es la palabra amén Saulo Betarzo exclamó allá que quieres que haga el señor le dijo vete a la calle tal allí se te dirá que vas a hacer amén y no salió a predicar de una vez verdad que no amén mucha gente piensa en eso amén gloria a Dios ahora el dijo que quieres que yo haga cuando la luz se encendió como una gran columna de fuego suspendida a ver inmediatamente dijo que quieres que haga pienso que esa es una buena palabra con la cual decir señor que quieres que yo haga cuando veo esta escritura tan perfectamente revelada ahora mismo señor que quieres que yo haga amén ahí vamos a meter el punto para nosotros como creyentes no es tiempo de estancamientos hemos venido diciendo esto no es tiempo de echar atrás no es tiempo de adormecerse es tiempo de escapar estamos un tiempo peligroso estamos una hora bastante tremenda amén cada uno está siendo probado amén para ver si lo que confiesa es verdad porque nosotros aquí levantamos las manos creerle a Dios pero allá afuera somos probados y Dios como dice el profeta se para en medio de la circunstancia y en medio nuestro ahí la circunstancia usted y Dios aquí para ver que vamos a hacer si lo que confesamos con nuestra boca y levantando nuestra mano lo vamos a poner por práctica entonces la obra de cada uno es probada por fuego amén entonces Dios espera una reacción suya o mía ante lo que estamos profesando creer ¿cuánto me dicen amén? entonces la pregunta es una buena palabra dice el profeta ¿qué quieres que yo haga? ¿qué quieres tú que yo sea? amén entonces Dios le dice un ama de casa sea un ama de casa un agricultor sea un agricultor amén una buena madre sea una buena madre pero sea lo que sea hágalo porque Dios lo está diciendo amén gloria a Dios ahora mire la la responsabilidad si podemos poner una expresión o el compromiso a donde estamos nosotros parados hoy nosotros tenemos que pararnos por lo que creemos no solamente pararnos sino confesarlo también porque hay hay hermanos y hermanas que están esperando por nosotros ¿sí o no? solo dice la escritura amén nosotros estamos cerrando el libro estamos cerrando el libro porque esta es la última edad aquí no hay más tiempo aquí no hay más profetas aquí no hay más revelaciones todos los misterios ya fueron dados a conocer ahora dice el apóstol Pablo viendo esto esa verdad tan tremenda y viéndose Pablo incluido en eso siendo el perito yo como como el fundador como perito arquitecto poniendo el fundamento vamos a examinar ahora examine cada uno como va a construir porque hay un grupo de hombres y mujeres que han confesado creer la verdad pero ellos están en el polvo de la tierra amén ellos creyeron la palabra ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo pero todavía su obra no ha sido perfecta vamos a decir me captan el pensamiento lo voy a dejar a manera de introducción porque me quedan diez minutos para que usted piense un poquito en estos días y ojee un poquito la Biblia porque ayer ayer anoche no son meras casualidades que suceden las cosas cuando yo subí el hermano estaba leyendo Hebreos 11 yo le dije léalo 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 yo tenía otra escritura pero cuando vi léalo y me llamó mucho la atención ese uno de los últimos versos se lo voy a leer literal aquí para no viene hablando de esa galería de hombres de fe y toda esta cosa ¿verdad? dice el verso el verso 39 dice y todos estos imagínense empieza a hablar desde Abel desde Abel desde Abel y dice y todos estos aprobados por testimonio de la fe no recibieron la promesa proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros para que no fuesen perfeccionados sin nosotros Hebreos 11 39 y 40 cuando el hermano terminó de leer le hice la pregunta al hermano aquí al hermano Isaías le dije hermano ¿cómo le hice aquí que no recibieron la promesa? ¿cuál promesa? cuando le hago la pregunta el hermano me dice yo me estoy haciendo la misma pregunta le dije aquí hay algo bueno de parte de Dios vamos a ver que es lo que quiere Dios decirnos a través de esta escritura amén y el profeta bueno anoche mismo me puse a investigar un poquito en algunos mensajes y el profeta también se hacía esta pregunta yo dije ¿qué cosa no? no es mera casualidad y el profeta dice en el mensaje Hebreos capítulo 1 dice él dice aquí en Hebreos 11 el último capítulo yo con frecuencia me he preguntado eso dice en el último capítulo cuando él habla acerca de Abraham y al final él dice anduvieron de allá para acá vestidos de piel de ovejas de cabras pobres aserrados errantes por los desiertos sin lugar a donde ir odiados despreciados perseguidos de los cuales el mundo no era digno Pablo se paró y dijo pero sin nosotros ellos no son perfectos porque aquí está la respuesta porque ellos solamente miraron a la cruz ¿cómo que miraron a la cruz? ¿de qué manera miraron a la cruz? son esas cositas que se le meten a una vez aquí no para conjeturar amén sino para fortalecer la verdad de Dios y Dios mismo nos da la respuesta en su palabra fíjese ellos miraron a la cruz ahora ¿cómo miró a ver la cruz? ¿acaso es una cruz de madera? ¿cómo la miró? yo me estaba haciendo esa pregunta allá atrás por el hermano ¿cómo miró a ver esa cruz? ¿cómo la miró a Abraham? ¿cómo la miró a Moisés? ¿cómo la miró a David? ¿cómo la miraron todos estos hombres? todos estos grandes patriarcas ¿ah? perdón ok esa es una parte por fe por revelación pero fíjese lo que ellos la manera como ellos la miraron no solamente la miraron sino que la la dieron a conocer sus hechos demostraron que ellos estaban mirando a la cruz ¿por qué? por el sacrificio que ellos ofrecían no era que estaban mirando una cruz literal de madera sino aquello que era que iba a ser sacrificado en el madero a ver trajo un animal un cordero y él se identificó con ese cordero y ese cordero estaba representando aquel que iba a ser colgado en el madero y Dios miró eso y dijo la sangre de ese animal fíjese por la fe lo hizo Abel por revelación habló de un sacrificio habló de una obra de redención y si usted ve a cada uno de los hombres Abraham sacrificando un cordero Moisés identificado con lo mismo colocando la sangre allí que estaba simbolizando eso estaban mirando a la cruz estaban mirando al calvario estaban mirando al sacrificio bendito el nombre del señor ahora ellos miraron a la cruz dice el profeta amén pero nosotros no miramos a la cruz no nosotros miramos a través de la cruz bendito el nombre del señor porque nosotros tenemos el espíritu de cristo después que llegó a ser carne humana murió y resucitó amén y venimos aquí por el espíritu santo lo cual es el plan mucho mejor entonces ellos fíjese fueron levantados no si ellos se levantaron de la tumba desde Abel hasta el último que fue el ladrón en la cruz ¿cuántos lo creen? Jesús dijo hoy estarás conmigo en el paraíso amén y la palabra dice que cuando Jesús murió se levantaron muchos cuerpos de santos y aparecieron a muchos después de su resurrección amén el señor llevó cautiva la cautividad se los llevó pero ahora de este lado del calvario hay un grupo de hombres y mujeres que han confesado creer la verdad de Dios que han recibido el espíritu santo pero sus cuerpos están en el polvo de la tierra amén ¿qué le falta a ellos? ¿para ser perfectos? ¿qué le falta? hay un elemento que falta para que se complete su perfección ¿no? el reacción después que estemos todos juntos hay un elemento muy importante ese es la transformación de ese cuerpo de la bajeza porque hay dentro de nosotros un espíritu de adopción por el cual estamos clamando Abba Padre y Pablo amigo deseamos ser sobrevestidos de nuestra habitación celestial por eso gemimos dentro de nosotros mismos ese es el espíritu de adopción que desea o que clama o que reclama la redención de este cuerpo acuérdense que hemos sido redimidos hay una redención en el alma pero hay una redención en esta carne que tiene que llevarse a cabo ahora ahora los que están en los sepulcros están esperando eso para que sea completada redención por eso no se puede quedar ahí tienen que levantarse por eso dice no seremos delanteros a los que durmieron ellos se levantan de la tumba ya con un cuerpo transformado amén y en nosotros vivos es lo que va a pasar cuando los veamos no solamente nos vamos a alegrar sino que va a ser efectuado ese cambio el profe le dijo como seremos como electrificados entonces la muerte será absorbida por la inmortalidad ¿usted sabe lo que es absorbida? lo absorbió eso es una cosa rápida amén como usted pasale por aquí hay un poquito de polvo aquí pasa una aspiradora oye ¿qué pasó? se desapareció llegó a ser parte de la aspiradora amén eso es lo que va a pasar con estos cuerpos amén ahora por eso el profe le dice fíjese nosotros venimos aquí por el espíritu santo lo cual es un plan mucho mejor y algunas veces me pregunto lo que el cristianismo espera hoy amén ¿qué espera el cristianismo hoy? con tales promesas por eso mi destiempo de despertar pues yo le digo no es el tiempo de estarse en una hamaca a dormir mientras está un culto andando es tiempo de alimentarse de la palabra tiempo de ponerse el sol de justicia para madurar lamentablemente estamos viendo mucha gente quedarse estancada rezagada también el puro culto el domingo nada más el puro domingo de la mañana los demás días ¿qué comen? ¿qué están comiendo? cuando estamos en el tiempo donde el sol tiene que pegarnos fuertemente porque le vale la madurez le vale el grano y tenemos que ponerlo al sol para que salga toda cáscara porque la cáscara se parece mucho al grano ¿sabe? pero la cáscara tiene que abrirle paso tiene que salir a concha y el grano se expuesto completamente y qué cosa Dios nos nos ejemplificó con el grano de trigo porque el grano de trigo mira esa cascarita parece que es grano también pero resulta que el profeta dijo con el mensaje no hereda la paja el grano con el forro no, no usted no siembra forro usted siembra granos siembra los forros para que vea qué van a hacer nada ¿qué hacemos con un poco de maíz con las hojas y las cosas? que lo cubren siembran para ver no, nada pero siembra un granito pues hay que quitar todas esas conchas ponerse al sol para que madure para que dé fruto gloria al Señor bendito el nombre del Señor bueno mire esa es la parte tremenda sabe dice el profeta fíjese en aquel día él habló por los profetas vamos cerrando pero en este día a través de su hijo esa era la palabra de un profeta allá esta es la palabra del hijo hoy amén en otras palabras si ustedes están mirando a las sombras el negativo ustedes pueden hacer un error si están mirando a las sombras pero esto está revelado el cuadro está claro eso era por el profeta esto es por su hijo eso era por un negativo este es por un positivo amén ahí no hay oportunidad de perder mirando al positivo no hay oportunidad de perder es una cosa positiva este día a través de su hijo ¿cuánto avisa amén? gloria a Dios entonces mientras esta luz sigue brillando mire lo que está haciendo Dios él está esperando por nosotros amén para que usted capte acuérdese que donde mucho es dado mucho es demandado así que él va a requerir mucho más de nosotros amén que lo que él hizo con los luteranos con los metodistas y con los pentecostales el requerimiento la demanda es mucho más amén porque nosotros caminamos ahora en una luz más grande tenemos una luz mayor la luz más grande que la que ellos tuvieron tenemos un testimonio más grande de la resurrección tenemos cosas más firmes más seguras que las que ellos tuvieron ¿cuánto avisa amén? bendito el nombre del Señor bueno tiempo nos permite más pero ahí está esa verdad gloriosa Dios entonces dándose a conocer a su pueblo a sus hijos una luz viene Dios la amplía Dios la va dando más para que usted vaya madurando para que usted vaya teniendo confianza por eso cuando Dios ya llegó a cierto tiempo con Moisés Dios pensó que Moisés ya estaba como dice ya estaba bien maduro ¿no? y de repente Moisés ay señor ¿y qué hago ahora? y Dios tuvo que hacerle como un empujón ¿no? ¿por qué clama? ¡habla! oye ya te he dado bastante entrenamiento ya te he dado suficiente palabra ya te he dicho las cosas que tienes que hacer ¿verdad que usted le ha pasado así no? que usted ha enseñado a alguien a hacer cosas y de repente está por ejemplo las madres después con los hijos o las hijas mamá ¿cuántas cucharadas que le voy a echar? ¿media? ¿o una? te dije que media después mañana vuelve otra vez mamá ¿cuántas fue que le pusimos ayer? ¿qué dice la mamá? le habla sonrisita ¿no? ay hija mía si es tremenda si es olvidar el visa ¿no? le habla con autoridad ¿te acuerdas vas a estar preguntando muchacha aprende porque el día que no esté ¿qué vas a hacer? a veces pareciera que Dios quiere como movernos un poco la cosa ¿no? para que nos estremezcamos y en verdad entremos en reaccionemos Dios nos ha hablado suficientemente claro amén para que en verdad despertemos lo que nosotros somos hijo de Dios manifestado amén ahora no estamos en contra de los movimientos espirituales quiero estar claro en eso pero usted no se debe fundamentar sobre cosas en la carne ay si yo sintiera si yo sintiera no se poca gente que querían sentir mientras están en la calle que no quieren nada con Dios por eso dice el profeta hay que estabilizarse ya los estabilizadores fueron sueltos para que el barco se ancle mueve las olas tranquilo estamos anclados vienen los problemas tranquilo Dios está con nosotros vaya mala gente tranquilo Dios está conmigo están fabricando armas tranquilo no prosperarán hasta cuando nos va a repetir Dios lo mismo por nada estéis afanosos dice la escritura sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con nacimiento de gracia eso es todo lo que tenemos que hacer Dios nos bendiga esta noche estamos contentos hermanos bueno sigamos adelante Dios tiene grandes cosas para nosotros más de lo que nosotros pensamos ni nos las imaginamos por eso dijo el profeta esto se quedará corto lo que Dios hizo en el ministerio el profeta de verdad quedará pequeño delante de lo que Dios está haciendo Dios nos guarde amén oremos padre te damos gracias te honramos y te bendecimos en esta noche la verdad de tu palabra es gloriosa Señor la creemos con todo nuestro corazón obra en cada uno de nosotros Señor cada día queremos estar rendidos en tus manos dispuestos a hacer tu voluntad recibe la gloria y la honra Señor y que cada día tú nos ves luz nos des gracia nos des dirección nos des inspiración del cielo Señor para ser conforme a lo que está escrito bendice a cada hermano y hermana en esta noche guárdanos ahora cuando van a regresar a nuestros hogares llévanos con bien con tu cuidado y con tu protección te damos gloria y alabanzas en el nombre del Señor Jesucristo amén y amén Dios les bendiga esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios como el águila que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas si eres un verdadero hijo de Dios escucharás el llamado del gran águila nuestro Señor Jesucristo y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios sentado en lugares celestiales con Cristo por la revelación de Dios para este tiempo final siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora que el Señor les bendiga de Dios para las águilas y te elevarán